Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre una nueva herramienta que ha liberado Figma, la cual se llama Pick Jam. ¿Pero qué pasa con Pick Jam? ¿Para qué es Pick Jam? Entonces lo que vamos a ver en este video es precisamente ver de qué se trata. Entonces vamos a la herramienta. Como ustedes pueden observar, ahora en la opción de crear nuevo documento nos aparece la parte de diseño y la parte de Jam. Este es separando ahora por categoría, el cual vamos a hacer un otro tipo de diseño y una parte de planeación en Jam. Entonces vamos a ir al Jam, vamos a crear un nuevo documento. Esta opción está liberada a modo beta durante el próximo año y lo que vamos a encontrar acá precisamente es un tablero. Y en este tablero nosotros tenemos obviamente varias herramientas las cuales podemos utilizar para nosotros poder planear nuestras aplicaciones y páginas web con nuestros clientes. Entonces lo primero que nosotros podemos hacer en este caso podemos ir revisando todas las herramientas. Tenemos obviamente la selección, tenemos la manito para desplazarnos, tenemos un lápiz en el cual nosotros podemos ir rayando. Sí, podemos aquí por ejemplo hacer forma, sí, un trazo. Listo, vamos a hacer, digamos también podemos cambiar los colores, el grosor también al marcador. También tenemos la opción de formas, podemos hacer placer un círculo, colocar texto dentro de ese círculo. Tenemos la opción de notas. Esas notas realmente son para nosotros poder agregar ese tipo de comentarios que nosotros necesitamos, temas de información y todo lo que necesitemos dentro de la planeación para el prototipo de estructura en nuestras aplicaciones, de nuestras páginas web y todos los documentos digitales que nosotros necesitemos. También tenemos la opción de texto. También tenemos nosotros la opción de texto para poder incluir textos en cualquier parte del documento relevantes a eso. También si nosotros seleccionamos, también podemos cambiar los colores, ponerla en negrilla, subrayado y también podemos colocar un hipervínculo directamente acá. Entonces, otra opción que tenemos es, por ejemplo, si nosotros separamos esto acá y nosotros queremos agregar un conector de entre este círculo a esta nota, simplemente basta con tener esta opción o la opción de línea y nosotros si observamos, se nos generan unos puntos. Esos puntos nos sirven para conectar a otro elemento. Si nosotros arrastramos este elemento, vemos cómo automáticamente se desplaza directamente. Otra opción que nosotros tenemos también es crear, tenemos una librería. Esa librería nosotros podemos encontrar ilustraciones, referencias, señalaciones. También tenemos calendarios. En realidad son unos complementos que tenemos para la hora. Por ejemplo, nosotros podemos arrastrar esto acá y podemos identificar que acá debemos hacer un alto. Listo. Y también tenemos esta opción de estampa. En realidad, podemos hacer unas reacciones. Digamos, cuando estemos de manera colaborativa, por ejemplo, si yo sí acá cliqueo varias veces, obviamente podemos hacer reacción en tiempo real con nuestros clientes. Y nuestro cliente nos va diciendo qué está aprobado, qué no está aprobado, si nos gusta o no nos gusta. Porque también tenemos la opción de esta estampa, la cual nosotros tenemos unos stickers. Esos stickers podemos decirle, no, es que a nosotros nos gusta este, pero no nos gustó esto que acabamos de hacer. Y toda esa planeación la podemos ir haciendo colaborativamente con nuestros clientes. Y ya por último, se vendría la opción de imagen. Simplemente nosotros podemos desplegar y seleccionar una imagen de nuestro computador o directamente arrastrándola como veníamos trabajando nosotros en Figma. Entonces, ya definiendo, digamos, cada una de esas herramientas que tiene Figma. Y ya que hemos definido todas esas herramientas de Figma, ahora lo que vamos a empezar a hacer es precisamente hacer nuestra propia planeación. Por ejemplo, nosotros podemos decir, no, vamos a hacer, por ejemplo, el ícono de nuestra aplicación. Vamos a hacer el ícono de nuestra aplicación. Pequeño. Vamos a encogerlo. Y le vamos a decir que este es el app. Así que. ¿Listo? Ya con esto decimos que esa es nuestra primera fase de la planeación. Entonces, acá nosotros ya podemos arrancar por un inicio, que en este caso es la ejecución de nuestra aplicación móvil. ¿Qué pasa? Paso siguiente es nosotros poder definir el onboarding. A ver, entonces vamos a crear esto que vendría siendo un onboarding. Vamos a crear onboarding. Y ese onboarding vamos a decirle que sea amarillo. Entonces le vamos a colocar acá onboarding. ¿Listo? 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 Los onboarding son prácticamente la primera vez que nosotros ejecutamos esa aplicación. Nos aparece como un pequeño tutorial o información relevante de cómo podemos nosotros manejar esa aplicación. Entonces nosotros podemos hacer esto y por lo general más o menos son unos tres slides. ¿Sí? Nosotros duplicamos la misma acción con Command D y tenemos, digamos, esto. El onboarding. El onboarding. El step one. El onboarding. Step two. El onboarding. Step three. ¿Ve? El step three. ¿Listo? Aquí nosotros ya definimos nuestros tres elementos. Podemos de hecho separarlos un poco. ¿Listo? Y empezamos nosotros a hacer precisamente esos conectores que necesitamos. ¿Listo? Vamos a seleccionar este. Vamos a decirle este. Vamos a conectar también este. Porque en realidad es un paso a paso que nosotros estamos funcionalizando. Y ahora, una vez ya pasamos por ese, nosotros tenemos que hacer en este caso un comentario, una nota que podemos colocar acá. Para información al programador. Este programador me va a decir, cuando se ejecute por primera vez la aplicación, debe aparecer el onboarding. Listo. Entonces vamos a colocar esta nota y esta nota se la vamos a añadir. Vamos a unir esta nota con esto para hacer referencia que tienen que tener en cuenta esa ejecución por primera vez. Una vez hecho el onboarding, ya lo que vendría siendo, nosotros tenemos que hacer una condicional. ¿Listo? La condicional es también podemos crear una forma. Por lo general te gustan los rombos. Y en este caso vamos a cambiar el color aquí para identificar. Que va a ser una acción en el cual vamos a determinar el session. Ese session es lo que nos determina cuando nosotros, por ejemplo, nos abrimos la aplicación de Facebook. Y esa aplicación de Facebook, cuando nosotros la abrimos, siempre está abierta. No tenemos que volvernos a loguear. Pero nosotros tenemos la opción de cerrar sesión. Entonces nosotros podemos aquí, precisamente cuando pasemos el onboarding 3. Entonces, ¿listo? Podemos decirle, vamos a copiar esto. Que aquí ya pasaríamos directamente a la app. ¿Listo? Podemos decirle que el home. Vamos a cambiar el color para identificar que ya cambiamos a la aplicación. Pero, si la sesión está cerrada, entonces aquí es donde nosotros venimos a hacer la conexión. ¿Listo? Si no pasa esto, pasa esto. Ahí vendría siendo una condicional. Y si no, pues obviamente nos retornaría a un login un registro. Aquí nosotros ya tenemos definido que una vez hecho este onboarding por primera vez, si nosotros tenemos la sesión activa, obviamente nos va a redireccionar al home. Pero si está la cuenta cerrada, nos redirecciona al login, al register, para nosotros precisamente, o loguearnos o crear nuestra cuenta. Listo. Ahora que nosotros tenemos ya definida nuestro ingreso a la aplicación, ahora vamos a estirarlo un poco, o sea, hacerle un pequeño paso. De hecho, vamos a desvincularlo, lo vamos a pasar acá, que se llama chévere. ¿Listo? Y vamos a definir que, obviamente, dentro de nuestras vistas, nosotros tenemos varios íconos. Estos íconos nosotros podemos, por ejemplo, determinarlos de pronto con un círculo. O sea, decirle que en gris puede ser. Y podemos decirle que de pronto hay cuatro. Listo. Seleccionamos, le damos en el mismo espacio. Perfecto. Y podemos decirle que dentro de nuestras vistas, por ejemplo, que esta vaya al profile. Entonces, por ejemplo, aquí podemos duplicar esto y decirle que esta vista es la del profile. ¿Listo? Entonces, podemos decirle que de este conector, este sería para el inicio, este sería para el profile. ¿Listo? Podemos determinarlo. Vamos a verlo. Pues aquí, subirlo. Tenemos nuestra vista. Puede ser de pronto la vista de nuestro portafolio. 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 ¿Listo? Y tenemos nuestra otra vista referente a los settings o ajustes. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a definir es los conectores. Este podría ser acá. Y este podría ser acá. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer con la conexión directamente. Entonces, vamos a reordenar un poco esto para que se vea más estético. ¿Listo? Este vamos a pasarlo aquí. ¿Listo? Vamos a estirarlo un poco más acá. ¿Listo? Este también acá. Vamos a bajarlo un poco para que no se nos lucen tanto las líneas. ¿Listo? Y este último de los settings lo vamos a utilizar acá. Perfecto. Entonces, aquí ya nosotros definimos nuestras tres vistas. Las tres vistas que vamos a utilizar nosotros para nuestra aplicación. Este lo voy a cambiar de color. Sencillamente porque es otro tipo de pantalla. Entonces, vamos a definir que este es el login y el registro. ¿Listo? Una vez hecho este tipo de prototipos, de planeación y todo lo que necesitamos para nuestra aplicación. ¿Sí? Nosotros podemos definir, no sé. ¿Y cómo va a funcionar esta aplicación? Obviamente, para ello necesitamos un dashboard. Entonces, vamos a decirle que vamos a crear un dashboard. Este dashboard lo vamos a crear. ¿Listo? Aparte, este dashboard prácticamente viene siendo el backend de nuestra aplicación. Y esta aplicación nosotros tenemos que comunicarla directamente con una API. Entonces, esa API podemos nosotros determinar en. Por ejemplo, este sería el símbolo para la API. ¿Sí? Por ejemplo. Nosotros podemos definir, no sé, que este sea de este tono. ¿Listo? Y este sería nuestra API, la cual nos va a conectar a nosotros. Este nos va a conectar esto con esto. Y directamente esto nos conectaría con la aplicación. ¿Listo? Entonces, para que se vea de manera más organizada, podemos arrastrar los elementos directamente acá. ¿Listo? Entonces, el dashboard nos va a comunicar a la API. Y de la API nos va a comunicar a la aplicación como tal. Pero, este dashboard también nosotros podemos conectar esta aplicación con una página web. La cual también vamos a cambiarle el color para hacer otro ejemplo. ¿Listo? En este caso, un morado. ¿Listo? Que en este caso tenemos la página web, que es un tipo de producto. Y también tenemos el app icon, que es otro tipo de producto. Y precisamente esta API nos conecta a la página web o a la aplicación directamente toda esta información. Entonces, ya teniendo toda esta planeación, ya nosotros podemos definir todo esto que nosotros podemos presentar. Entonces, ya cuando esto involucra al cliente, el cliente en tiempo real, nos puede hacer esos comentarios. Obviamente, con la opción de compartir, nosotros podemos compartir esto. Copiamos el enlace y se lo enviamos al cliente. Y el cliente precisamente puede empezar a decirnos. Entonces, no sé. Que esta sea la aplicación. ¿Listo? Podemos decir, a mí mismo. El cliente puede decir, me gusta este. Me gusta este. Me gusta el enlace que tenemos a la página web con la API. Pero no me gusta, de pronto, el enlace que tenemos para la aplicación. Entonces, ahí nosotros podemos hacer también un comentario negativo. El segundo onboard no me gusta. Pues, el dashboard no me gusta cómo quedó. Entonces, no podemos, de pronto, ahí podemos hacer un poco de retroalimentación o feedback que nosotros podemos hacer directamente con el cliente. Entonces, por ejemplo, el cliente puede decir, listo, esto me parece lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y nosotros podemos también hacer signos de preguntas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el session. ¿Sí? Porque a veces el cliente no entiende qué se trata de eso. Entonces, nosotros también tenemos una opción aquí en el panel donde podemos hacer todos esos comentarios directamente. Todos los comentarios que van surgiendo a medida que se va desarrollando. Y, pues, estos serían como todos los stickers que nosotros tenemos de reacción. Es súper importante también el manejo. ¿Sí? Poder decir, esto está ok, esto está ok. Y así podemos ir chequeando y podemos ir moviendo. Podemos decirle, vamos, esto me va un poco más acá. Determinemos que de pronto hace un parámetro entre este y este. De pronto poder hacer algún tipo de acción diferente. Y todo eso lo podemos ir determinando. Entonces, esta herramienta, chicos, es muy importante a la hora de nosotros poder precisamente hacer todas esas planeaciones. Todo lo que necesitamos antes de pasar al prototipo de diseño. Antes de empezar a diseñar, es importante definir todo este camino. Que en realidad una aplicación necesita bastante, bastante, bastante para realmente no hacer cosas al azar. Hacer cosas bien pensadas, bien chéveres y realmente funcionales. Entonces, nada chicos, espero les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Esto era como una cápsula que teníamos de Peak Jam. La nueva herramienta de firma creada precisamente para ustedes. Entonces, espero aprovechar la herramienta. No olviden suscribirse, darle like a este video y compartir toda esta información. Que yo sé que a la comunidad le va a interesar. Entonces, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.